¡Vamos, vamos, amigo! Nuevamente regresamos con la alegría y el sentimiento Leo y Mario ¡Vamos! Y regresamos nuevamente Con la alegría y el sentimiento ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Nuevamente estamos aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y regresamos nuevamente Con la alegría y el sentimiento ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!